Hemos tenido pandemia, habrían salido millones de personas, literalmente medio país se había volcado a las calles. Pero ¿cuál es el balance de ustedes en el Comité Nacional del Paro? Precisamente estamos desarrollando reunión del Comité Nacional del Paro extraordinariamente para mirar el qué hacer de aquí en adelante. Pero hay que resaltar, y ese balance es grande, grande en el sentido de millones de colombianas y colombianos que han salido a la calle para rechazar la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. En Bogotá, en absolutamente todas las principales ciudades, municipios, desde los plantones, caravanas, marchas, mitines, desde las casas con afiches, con pancartas, con banderas, en fin. Esto es superior al 21 de noviembre del 2019. La indignación hoy de la inmensa mayoría del pueblo colombiano, más del 90% se ha expresado en el día de hoy. Y así como van las cosas, continuaremos expresándonos. Y ahorita, a partir de las horas de la tarde-noche, iniciaremos otra de las actividades como es el cacerolazo para rechazar la reforma tributaria. Creo que si hoy se realiza una encuesta o el día de mañana, frente a la popularidad o a la imagen del señor presidente de la República, creo que estaría negativamente en más del 90%. Hoy la indignación es total. Celebramos y felicitamos a todas y a todos que de manera pacífica han salido a movilizar, a protestar y a exigir el hundimiento de la reforma tributaria. Pero a la vez nosotros queremos rechazar todo tipo de violencia, provenga de donde provenga. Siempre hemos dicho que las movilizaciones hay que realizarlas en democracia, con altura, como corresponde y como debe ser. Aquí hay que notar que el gobierno ha generado la provocación a ciertas situaciones y a lo cual no le vamos a hacer el juego, porque nosotros somos personas pacíficas, que salimos en paz, en democracia, a través de actividades artísticas y culturales. Y seguiremos saliendo si el gobierno no escucha al pueblo colombiano, al Comité Nacional de Paro, a las organizaciones sindicales, populares, afro, campesinos, raizales, indígenas, movimiento estudiantil. Aquí hoy se requiere y se necesita. Hacemos ese llamado al gobierno nacional para que verdaderamente atienda las peticiones del pueblo colombiano que hoy realmente no quiere escuchar.